Esperanza del Campo Yo voy a coger camino por la tarde Pa' poder llegar y vagar en la nochecita Yo voy a coger camino por la tarde Pa' poder llegar y vagar en la nochecita Pa' que no vaya a pensar mi muchachita Que su amor no está causándome pesares Y yo le voy a llegar sin avisarle Y yo le voy a llegar sin avisarle Pa' que cuando vea su negocio sorprenda Pa' que se ponga nerviosa y no comprenda Si me tiene allí o está viendo visiones Pa' que se confunden nuestros corazones Y sentir como palpita el de mis negras Pa' que se confundan nuestros corazones Y sentir como palpita el de mis negras Y así es el corazón de mi compadre Santo González El amor del estudiante es un clavel Que florece y se marchita en pocos días Ay, el amor del estudiante es un clavel Que florece y se marchita en pocos días Pero el mío no se marchita todavía Se hace más estento en cada amanecer Y cuando hay un día que no la puedo ver Y cuando hay un día que no la puedo ver Yo siento dentro de mí una cosa extraña Mi corazón se enfurece y me regaña Preguntándome por qué no ve a su dueña Quisiera cristalizar esas montañas Que me impiden que yo vea mi vaguereña Quisiera cristalizar esas montañas Que me impiden que yo vea mi vaguereña Yo sabía que la ilusión me amenazaba Tan pronto saliera de la tierra mía Yo sabía que la ilusión me amenazaba Tan pronto saliera de la tierra mía Pero francamente yo no presentía Una mujer tan bonita me esperaba Yo mi amor se lo entregué una madrugada Yo mi amor se lo entregué una madrugada Varios días después de haberla conocido Bajo un cielo azul bastante oscurecido Y como era día de invierno yo visnaba Y la luz de la pasión se reflejaba Como un par de corazones confundidos Y la luz de la pasión se reflejaba Como un par de corazones confundidos Y hubo Londres Y... ... ... ... Gracias por ver el video.